A esta hora establecemos un nuevo contacto con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde el Centro de Convenciones Internacional La Carlota, ubicado acá en la ciudad capital, donde se reciben a los acompañantes internacionales que estarán presentes en los comicios presidenciales desde este 28 de julio. En este encuentro se encuentran presentes más de 800 delegados de más de 100 países que participarán en esta histórica jornada electoral del próximo domingo. Recordamos además que es la elección número 31 que se desarrolla en nuestro país, donde 10 candidatos estarán participando en esta contienda electoral para optar por el cargo a la presidencia de la República para el próximo periodo que iniciaría el 5 de enero del 2025. Pueden observar a través de la pantalla venezolana de televisión cómo se encuentran estos representantes que han tenido una importante agenda de trabajo a lo largo de esta semana en nuestro país. Acá en el Centro de Convenciones, más temprano, pues los invitados internacionales han podido disfrutar de una extraordinaria exhibición de las bondades culturales, gastronómicas y turísticas de nuestro país, pero sobre todo también han podido observar exhibiciones en materia económica, un área bastante importante que en los últimos meses ha tenido gran avance en la República Bolivariana de Venezuela y eso ha sido gracias a las políticas implementadas para la protección del pueblo venezolano. Pese a las más de 900 sanciones que han sido ilegalmente impuestas a nuestra nación en materia económica, Venezuela se consolida como una de las más estables de la región. Y eso ha sido justamente gracias al apoyo de la industria venezolana, de los emprendedores, de la industria pública y de la industria privada con las diferentes acciones que han sido implementadas en conjunto para avanzar en materia económica. No solamente ha sido dicho por las autoridades nacionales e internacionales, ha sido demostrado en cada sector económico de nuestro país. Vamos a escuchar parte del audio que se desarrolla a esta hora en el Centro de Convenciones de La Carlota. ...lo siendo señalado él, que no era el comandante Hugo Chávez, buscando descalificar al presidente Nicolás al momento de decir que no era Chávez. Él resolvió ese asunto en un mitin en algunas de las ciudades que visitó en aquel año 2013 y él le contestó a la derecha nacional e internacional que señalaban que él no era Chávez. Y él dijo, ustedes tienen razón, yo no soy Chávez, yo solo soy Nicolás. Pero sepan algo, juntos sí somos Chávez. Y no se refería, capitán Diosdado Cabello, a Venezuela, sino también se refería a los pueblos del mundo. Juntos, solamente juntos, rescatamos al espíritu indomable del comandante Hugo Chávez. Con ustedes, compañeros y compañeras, el capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Les recordamos a las personas que están en sintonía venezolana de televisión que a esta hora se realiza un encuentro con acompañantes internacionales que estarán presentes en los comicios de este domingo 28 de julio. Muy buenas tardes para todas, para todos. Un honor para la patria de Bolívar y de Chávez tenerlos acá como invitados especiales. Invitados para nosotros que tienen una característica histórica de lo que está planteado ahora el 28 de julio en nuestro país. No hemos llegado aquí de manera portuita. Ni siquiera, ni siquiera, esta constitución que así contempla elecciones presidenciales cada seis años, cada seis años para presidente de la República, sectores de esta patria de Venezuela han intentado atacar el proceso electoral. Por eso digo que no hemos llegado de manera fortuita. En todos los países hay elecciones. En todos. Y se realizan sin ningún tipo de problema. Y hay países donde se hacen elecciones donde uno se entera a los dos, tres meses que hubo elecciones en algún lugar. Pero bueno, por alguna circunstancia, buena parte de los faros y de los ojos del mundo están puestos sobre las elecciones en Venezuela. No es la primera vez que ocurre. Los últimos procesos electorales en Venezuela han estado cargados de esa característica, de esa situación. Todos los procesos electorales anteriores a este el mundo también ha estado ocupado de lo que va a ocurrir en Venezuela. Algunos dan sus profecías y casi siempre ruedan con esas profecías. Hablan de violencia, hablan de fraude, hablan de poca participación. Cada quien hace su relato. Lo cierto es que gracias a que ustedes están aquí, a la presencia de ustedes aquí, ustedes tendrán de primera mano el relato auténtico. Ustedes estarán viendo lo que ocurre en la calle, en los pueblos, en las ciudades. Nadie podrá venir a echarles un cuento a ustedes o a contarles algo que ustedes no hayan visto en las calles. Este proceso electoral contemplado en en la constitución bueno, viene acompañado de violencia previa de sectores opositores en todo el territorio nacional que tuvieron su máximo nivel en los años dos mil quince, dieciséis, diecisiete. Se llamó a la constituyente en el año diecisiete, de acuerdo a la constitución, la llamó el presidente Nicolás Maduro, una concentración de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Llamó a constituyentes, se hizo la paz momentánea, pero después vino la otra guerra con más fuerza. la guerra de las sanciones, del bloqueo, de las persecuciones. Vino la pandemia y ellos ni se preocuparon por la pandemia, sino más sanciones contra Venezuela, más persecuciones. ¿Cuántas van? ¿Novecientas? Treinta. ¿Novecientas treinta sanciones y medidas coercitivas contra este país, un país pequeño como Venezuela? Y ustedes escuchaban, ustedes escuchaban a los dirigentes opositores desde el año quince, queremos elecciones, queremos elecciones y cada vez que el organismo electoral llama a elecciones en Venezuela, ellos dicen, ya va, pero así no. Nosotros queremos elecciones donde las hagamos nosotros, donde venga la OEA, donde vengan los que nosotros queremos que vengan a Venezuela. ¿Para qué? Porque, bueno, buena parte de la oposición venezolana, con apoyo de los grandes medios de comunicación del mundo, le hacen creer a jefes de Estado, le hacen creer a jefes de gobierno, que en Venezuela la revolución bolivariana ya quiere entregar, que estamos listos para firmar la capitulación. que estamos esperando que alguien nos dé una mesa para firmar, porque no tenemos mesa. Y ellos creen en esos cuentos, ¿no? Aquí hay elecciones en Venezuela cada vez que lo determina la Constitución y aquí vota es el pueblo de Venezuela. Aquí las elecciones no las organiza el Comando Sur, no las organiza el Departamento de Estado, no las organiza la Unión Europea, no las organizan las grandes corporaciones mediáticas del mundo, las elecciones en Venezuela, las organiza el Estado venezolano por vía del Consejo Nacional Electoral. Entonces hemos visto, ya tenemos 26 años en esto, 25 años en esto, viendo la misma actitud de sectores de venezolanos que parece que no quieren a su país. Aquí ocurrió hasta hace poco una, bueno, nosotros lo admitimos, hemos pasado por momentos muy duros, pero muy duros. Nosotros no estamos aquí escurriendo el bulto. Miren, para el que no lo sepa, aquí de cada 100 dólares que recibió el Estado venezolano hace 15 años, pasamos a recibir un dólar. Uno. De cada 100 dólares pasamos a recibir un dólar. ¿Por qué? Porque ellos dijeron vamos a rendir al pueblo de Venezuela por hambre, por necesidad, por angustia, pero este pueblo no se rinde. Este pueblo decidió no rendirse, este pueblo decidió ser libre. y a uno le extraña, ¿no? Que haya gente que, y países, y jefes de gobierno, que hoy estén como preocupados por la situación de Venezuela, por las elecciones en Venezuela, pero cuando Estados Unidos designó a un mamarracho de presidente, ellos lo reconocieron. Y ahora manifiestan su preocupación. no, el 28 de julio decides el pueblo, y es el pueblo de Venezuela el que va a decidir en unas elecciones que tienen pues los ojos del mundo puestos aquí en Venezuela. Mire, para nosotros eso es como como qué, como como un beisbolista o un futbolista que va a un mundial de fútbol y los ojos del mundo están puestos sobre él. Perdonen, así nos sentimos los venezolanos y nos sentimos orgullosos que los ojos del mundo estén puestos sobre Venezuela. Porque nosotros sabemos qué es lo que está en juego. nosotros sabemos qué es lo que está en juego. Aquí en Venezuela con el comandante Chávez se inició una historia bonita, dura, pero bonita. Y no se inició, miren, no se inició ni siquiera los primeros años de gobierno del comandante Chávez. No, los primeros años del comandante Chávez fueron de mucha incertidumbre. sin embargo, tiene sus orígenes un poco más atrás, un poco más atrás de la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo aquí en Venezuela durante la Cuarta República. Jóvenes, campesinos, trabajadores, militantes de los movimientos de izquierda. Militantes de los movimientos de izquierda. y sobre una historiografía hecha para que el pueblo se sintiera abrumado siempre. Siempre. Donde la historia de Venezuela era desconocida. Donde eso no parecía que no tenía ningún valor para el pueblo. ¿Por qué? Porque la historia era distinta. Aquí nos vendieron a nosotros también el cuento de Cristóbal Colón. Nos pusieron de ahí comienza la cosa. Cristóbal Colón descubrió Venezuela. Descubrió. Nosotros estábamos aquí hace años antes que ellos llegaran. Estaba perdido y tropezó con Venezuela. Y como, mire, fue tan perversa como se narraba la historia en Venezuela que aquí pusieron Colón venía en tres barcos. La Pinta, la Niña y la Santa María. y los dibujos para ilustrar porque había mucha gente que no sabía leer pero, ¿cómo se llama? La imagen vende. Y la imagen era tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María y una gente vestida con unos trajes y nuestros indígenas arrodillados ante una cruz. ¿Cómo es eso? Si nuestros indígenas no conocían la cruz. No sabían nada de eso. Pero esa fue la imagen, ¿ves? Que quisieron vendernos a nosotros y con nuestros héroes fue igual. A Bolívar lo echaron de aquí. A Sucre, Sucre. Los latinoamericanos saben quién es Sucre. A Sucre lo vende la historia, ¿saben cómo? Cuando lo asesinaron allá en Berruecos, un caballo corriendo y un muerto en el suelo. Todo el que sea como Sucre termina así. era el mensaje. A Miranda, ¿cómo nos lo vendieron a nosotros la historia? Un hombre con una trayectoria extraordinaria y la imagen que se hizo famosa de Miranda era Miranda en la carraca. Todo el que sea como Miranda termina en la carraca. Es lo que nos vendieron y así nos llevaron hasta que el pueblo en el año 89 se alzó contra las medidas neoliberales y contra las figuras que dirigían al país en ese momento. Después vino el 4 de febrero, después vino el 27 de noviembre del año 92 y seis años después la esperanza le estaba dando la vuelta a Venezuela con Hugo Chávez y se obtuvo un triunfo extraordinario. ¿Saben por qué? Porque tenemos los votos, tenemos el pueblo pues y hubo una conexión mágica de amor entre un líder y un pueblo. Eso no es mentira, eso es una realidad ahí palpable. Inmediatamente las élites trataron de rodear al comandante Chávez y los dos o tres primeros años trataron de rodearlo. Cuando comienzan ellos a darse cuenta que al comandante Chávez no les iba a ser fácil cuando aquí se aprobaron las leyes habilitantes que permitieron que el Estado venezolano asumiera el control de los ingresos petroleros. Cuando yo les digo cuando yo les digo que hace quince años recibíamos cien dólares y ahora recibíamos uno antes de eso aquí en este país en nuestra Venezuela se firmaron contratos petroleros con empresas transnacionales que decía claramente que de cada cien dólares que fuesen parte del negocio petrolero las empresas se llevaban noventa y nueve y el Estado venezolano se quedaba con uno. Ah, Chávez mandó a parar eso eso no le gustó al imperialismo evidentemente no le gustó y esos ingresos petroleros que antes se robaban las grandes transnacionales comenzaron a ser invertidos en el pueblo de Venezuela. ¿Cuál fue la consecuencia? Golpe de Estado del año 2002 y tumbaron al comandante Chávez ¿Quién lo tumbó? Ustedes hermanos y hermanos hermanos y hermanas que vienen de pueblos y de países que han visto tantas luchas ustedes saben que los golpes de Estado los da Estados Unidos nadie más da golpes de Estado puede haber rebeliones populares pero los golpes de Estado los da Estados Unidos y monta allí a alguien de su conveniencia y cuando fracasan dicen estamos siguiendo muy de cerca lo que ha ocurrido en Bolivia recientemente muy de cerca estamos preocupados fallaron nosotros hemos vivido esas historias aquí en este pueblo nos han golpeado por todos lados y este pueblo ha resistido en el año 2013 en las elecciones había partido comandante Chávez nosotros fuimos a una campaña como establece esta constitución un mes después establece la constitución y nos fuimos miren nosotros íbamos en la campaña y nuestro pueblo con los brazos cruzados golpeados afectados antes había partido el comandante Chávez más de 900 mil votos se perdieron gente que no fue a votar por dolor por tristeza por las razones que hayan sido no le ha tocado fácil al hermano presidente Nicolás Maduro lo han intentado asesinar lo han llamado dictador porque claro él para ser demócrata tiene que dejarse matar o para ser demócrata tienen que tumbarlo y que aceptar pues lo que diga Estados Unidos nosotros no aceptamos lo que diga Estados Unidos no lo aceptamos bajo ninguna circunstancia utilizaron utilizaron los mecanismos estos de dominación que tiene el imperialismo lo que era la OEA y como no tenían la cantidad de votos suficientes en la OEA crearon una cosa aberrante que se llamaba grupo de Lima que más bien daba veragrima fracasaron todos intentaron invadir este pueblo este país un 23 de febrero del año 2019 se fueron presidentes de Chile de Paraguay de Colombia falta uno la OEA Estados Unidos a presenciar la invasión contra Venezuela y este pueblo no solo los rechazó sino que los venció otra vez y no pudieron y no pudieron todo el mundo vio cuando al presidente Nicolás Maduro le colocaron al frente le pusieron al frente un dron cargado de explosivos el mundo entero lo vio y eran los titulares supuesto atentado contra el presidente todavía nos han amenazado nos han metido en todas las listas que ellos se les ocurre le han puesto precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y esos mismos vienen a decir queremos unas elecciones en igualdad de condiciones bueno libera las sanciones contra Venezuela para que haya igualdad de condiciones para que el candidato un candidato como el presidente Nicolás Maduro pueda darle la vuelta a Venezuela sin ningún tipo de presiones de que lo vayan a asesinar además le ponen al final una coletilla elecciones creíbles ¿creíbles para quién? para el imperialismo a estas alturas en verdad no nos importa lo que diga el imperialismo sobre las elecciones en Venezuela no nos importa nada y ellos van a tener que reconocer lo que el pueblo decide el 28 de julio que nos pueden hacer que no nos hayan hecho porque creer ellos que haciéndonos algo físicamente a nosotros al presidente a algunos de nosotros se va a acabar la revolución bolivariana están muy equivocados sería muy al contrario sus cálculos de intentar algo contra algunos de los dirigentes de la revolución bolivariana miren nos han atacado por todas las vías ellos trabajan el imperialismo trabaja y tiene mecanismo y al mundo le dan vueltas divididas la revolución bolivariana está fragmentada la revolución bolivariana yo estoy al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela frente operativo y tengo 25 26 años en estos menesteres y hoy yo puedo decir como en ningún momento que las fuerzas revolucionarias están más unidas que nunca más unidas que nunca Estados Unidos es tan descarado que ellos en sus ofertas dicen a los militares venezolanos a los políticos venezolanos que ya ellos han sancionado supuestamente por narcotráfico por violación de derechos humanos por terrorismo si ustedes piensan actúan traicionan a la revolución bolivariana nosotros les perdonamos todo son acusaciones políticas contra Venezuela algunos han caído en la tentación ¿saben por qué? porque nunca han sido en verdad unos revolucionarios o no revolucionarias porque tuvieron la oportunidad de estar ahí solo en ese momento que ustedes estén aquí hoy y vean con sus propios ojos puedan palpar a nuestro pueblo puedan escuchar a nuestro pueblo para nosotros es altísimamente satisfactorio y que ustedes vayan alrededor del mundo a decir lo que ocurrió aquí en Venezuela y puedan decirle al mundo cómo cómo vive un pueblo un pueblo digno cómo un pueblo digno defiende lo que ha alcanzado pero también defiende lo que es capaz de alcanzar no solo lo que se ha alcanzado hoy el presidente va a entregar hoy o mañana va a entregar la vivienda 5 millones 100 mil 5 millones 100 mil eso se dice rápido pero ustedes vienen hermanos de otros países donde hay presidente eso ocurre en los países de ustedes que el gobierno le entregue viviendas al pueblo para que las familias puedan desarrollarse y vivir en paz en tranquilidad en un hogar si no hay un crédito bancario no existe la derecha venezolana aprobó dos leyes aquí en Venezuela y una de esas leyes era la privatización del sistema de viviendas en Venezuela imagínense entregarle las viviendas de los pobres a los banqueros así la vida es una mantequilla pero esos son sus socios esos son sus socios cuántas viviendas la pregunta es cuántas viviendas se hubiesen construido si Venezuela no hubiese estado sometida al bloqueo y a las sanciones si nosotros pudiéramos salir al mundo a vender nuestro petróleo que nos pertenece si nosotros pudiéramos salir al mundo a buscar a buscar los repuestos de las maquinarias para producir alimentos no solo para Venezuela miren nosotros hemos pasado de producir el 3% de los alimentos que se consumen en Venezuela a producir el 96% de los alimentos que nuestro pueblo consume en este instante y lo hemos hecho para que ustedes vean lo hemos hecho esto puede sonar este arrogante pero no lo es porque es una realidad lo hemos hecho con el esfuerzo de nuestro pueblo sin la ayuda de nadie prácticamente y con líneas claras de un gobierno que sabe lo que tiene que hacer nos amenazan todos los días ya este pueblo lo sabe ustedes seguramente han visto alguna de esas cosas el partido socialista unido de Venezuela tiene una estructura que no tenía antes antes nosotros llegábamos hasta los centros electorales que son eran 14 mil creo que fueron 683 para la vez pasada en las elecciones pasadas el presidente hicimos una evaluación luego de las elecciones del 2015 que nosotros perdimos perdimos unas elecciones ganaron ellos el parlamento y el que recibió el parlamento lo primero que dijo es en 6 meses te vas Nicolás en ninguna parte de esta constitución se habla de que la asamblea nacional será electa para destituir al presidente de la república para cambiarlo en 6 meses hay unos causales de destitución del presidente los establece esta constitución y uno de esos no es que la asamblea nacional se reunirá para destituirlo ellos no son demócratas nosotros perdimos y ellos fueron a la asamblea sin ningún tipo de problemas el presidente nos reunimos y de esas reuniones surgió una idea y una propuesta del presidente de llevar al partido a la territorialización ¿qué significa la territorialización? que de los centros electorales hay comunidades y que cada comunidad tiene calles hoy nosotros tenemos presencia activa el partido en 47 mil comunidades de este país y cuando digo presencia activa no es un jefe no es un jefe con un equipo de trabajo y cada una de esas comunidades tiene calles lo que nos lleva a tener presencia activa en 270 mil calles de este país por eso nosotros hoy día la derecha lo sabe la derecha lo sabe hoy día nosotros podemos decir que podemos asegurar la paz en todo el territorio nacional porque la derecha hoy amenaza y dicen que ellos van a quedarse en los centros electorales nosotros también en todos no en diez en todos nos vamos a quedar y nuestro pueblo se va a quedar ahí para verificar acompañar a los votantes acompañar los escrutinios y quedarse en las calles para asegurar la paz en todo el territorio nacional la derecha nos amenaza son ingenuos en verdad porque son arrogantes y ellos dicen que van a quedarse hasta que el resultado que ellos obtengan no el del CNE sea reconocido por el mundo en verdad a nosotros a estas alturas no nos amenaza nadie perdóneme que lo diga este pueblo está muy claro creo que el mundo vio el cierre de campaña o los cierres de campaña nosotros estamos cargados de una gran alegría una alegría extraordinaria pero también de una gran firmeza para defender los resultados del 28 de julio cuando nosotros cuando ellos partió el comandante Chávez ellos se burlaban acosaban a la gente nuestra en la calle decían en sus discursos Chávez se murió y nadie se los va a devolver hacían fiesta con la partida del comandante Chávez ellos creyeron que Chávez iba a ser una circunstancia de una semana dos semanas no el comandante Chávez marcó un pueblo organizó un pueblo le dio razones a un pueblo para luchar sus propias batallas y ese pueblo entendió asumió y acompañó al comandante Chávez en las propuestas que hizo el comandante Chávez 2013 11 años después de la partida por casualidad las elecciones nuestras van a ser el 28 de julio domingo 28 de julio 70 años del comandante Chávez 70 años y lo vamos a celebrar también ese día 28 de julio cantaremos primero el himno nacional de la voz del comandante Chávez pero también cantaremos un cumpleaños feliz al comandante Chávez en su 70 aniversario y saben lo más bonito de esto compañeros del mundo el presidente definió cinco generaciones cinco generaciones la precursora la fundacional la juventud casi madura la juventud de oro y la juventud genial ayer en el acto de cierre cuando pusieron el himno cantado por el comandante Chávez hay imágenes de un niño cantando el himno un himno un niño cantando el himno y eso es una una fuerza extraordinaria porque Chávez no se quedó en la generación fundacional o la precursora Chávez trascendió y los niños sienten a Chávez como que Chávez estuviera aquí con nosotros presente ayer voy a contar una anécdota que ayer de esa que uno leía en el alma ¿no? de ayer llegué a la tarima veníamos del Zulia tremendo acto en el Zulia y me paro en frente a la tarima estaba la gente allí y veo un niño de una cara y al niño le faltaban sus dos bracitos los dos bracitos y yo lo mando a subir porque me acordé de un niño que habíamos atendido hace algún tiempo y los muchachos lo llevaron yo bajé a hablar con el niño fue el niño que atendimos hace un tiempo y él tenía su mirada hermoso un niño 15 añitos tiene ahorita enfermo estaba enfermo y lo atendimos me saludó Diosdado David se llama Ángel David y yo decía es por D pero no me acordaba el nombre yo pensé que era Daniel es Ángel David y me dice estamos viviendo en la misma casita que nos dieron en el mismo apartamento que ustedes nos dieron lo encontramos en la calle estaba enfermo y atendimos a su mamá ay que estás estudiando tercer año y me dice Diosdado aprendí a tocar guitarra piano cuatro con mis pies y sé dibujar y sé dibujar o sea pinto con mis pies yo les voy a decir algo ese es Chávez aquí en este país en Venezuela en esta Venezuela antes de que llegara Chávez cuando una familia tenía una persona con problemas en su casa la escondían un niño con síndrome de Down lo escondían lo ocultaban y Hugo Chávez se metió en esas casas hizo que esa gente recibiera una gotica del petróleo que se robaban los apellidos aquí en Venezuela y se robaban las grandes empresas y cuando yo veo Ángel David a mí lo que me da es fuerza porque sé que todavía quedan muchos Ángel David que hay que atender y a veces uno dice ajá mira ya uno tiene 60 años ¿será que me retiro con mi dana? entonces escuché en estos días un video un video de Fidel donde Fidel dice los revolucionarios no se jubilan nunca los revolucionarios no se jubilan nunca entonces mientras Dios nos dé vida ahí estaremos empujando y lo que vamos a ver el 28 ustedes lo van a ver también y el mundo lo verá de sus ojos y lo verá de sus teléfonos y lo verá de sus comentarios será un pueblo que se levantará muy temprano nosotros nos levantamos con una cosa que llamamos el toque de diana aquí que nos lo sembró Chávez también despertamos a la oposición porque el toque de diana suena fuerte ¿ves? pero ellos son más flojos no se paran no están organizados y ahora le agregamos al toque de diana bueno que los gallos cantan en la madrugada también todo es casualidad y nos levantaremos iremos organizados con las mujeres al frente porque aquí en Venezuela si alguien es organizada y está al frente de todos los niveles de organización son las mujeres por eso es que las cosas funcionan dentro del partido miren jefe de calle de comunidad y de VH las mujeres a veces se exceden el 80% son mujeres y tienen una mano férrea para dirigir las tareas saben lo que tienen que hacer levantan a todo el mundo en su casa temprano los organizan los ordenan uno usted va a votar a tal hora usted a tal hora chequean revisan están pendientes que los testigos reciban su comida que la gente en la cola esté en orden y sean atendidas la juventud hoy está atendiendo a los adultos mayores con una cosa un invento extraordinario que se llama las brigadas de solidaridad nuestra de nuestro partido y eso se ha extendido más allá del partido hoy el gran pueblo patriótico es una fortaleza de unidad lo que quiero decir es que el 28 de julio Venezuela va a triunfar la paz va a triunfar el 28 de julio ustedes ninguno vota yo no estoy llamando al voto el 28 de julio va a ocurrir algo hermoso aquí en Venezuela quienes quienes creen que van a subvertir el orden se van a quedar con las ganas yo decía antes ayer que tengo días tiempo algún tiempo en campañas con el comandante Chávez y con Nicolás lo que yo estoy viendo hoy en nuestro pueblo son las miradas son los abrazos de tiempos como el 2006 y un poquito antes un pueblo decidido un pueblo amoroso un pueblo extraordinario si ocurre algún hecho distinto de violencia será de parte de la oposición será de parte de la oposición además ya ellos lo han declarado puedo garantizarles que el Estado venezolano tomará las medidas necesarias para garantizar la paz de este proceso electoral y nuevamente Venezuela será ejemplo para el mundo de cómo se hacen unas elecciones a las 10 11 de la noche con calma el CNE dará sus resultados sin ningún tipo de presiones de ninguna naturaleza sin ningún tipo de de trampa no se puede hacer miren aquí en Venezuela antes antes cuando ganó el comandante Chávez escuchen esto porque este dato es importante Fernando el 43% de los venezolanos en edad de votar en el año 98 no podían votar les voy a dar las razones ese 43% estaba dividido un 21% de un grupo y un 22% de otro tipo 21% no tenía cédula de identidad si no tenía cédula de identidad no podía inscribirse y si no podía inscribirse no podía votar pero por qué no tenía cédula de identidad porque no sabía leer ni escribir porque las élites que gobernaban este país no le interesaban que ese pueblo tuviera carnet de identidad el otro 22% hicieron su trámite para sacar su cédula y le entregaban una cosa que llamaban comprobante comprobante que decía tres meses de ¿cómo se llama? de de vigencia con ese comprobante usted podía ir a un banco podía casarse lo que usted quisiera pero no podía votar tenía que tener la cédula de identidad y no le entregaban la cédula de identidad sino usted se quedaba con ese comprobante a tal nivel que los venezolanos lo empastaban y lo guardaban 43% de los venezolanos después además que usted iba a votar iba a votar y el control era tal de los centros electorales que el escrutinio lo daban ellos a mí me ocurrió en el año 88 yo era oficial del ejército y me mandaron para el Tamacuro Moncada me mandaron para el Tamacuro ¿cómo se llama? de oficial de Plan República yo me fui y llegué a Tucupita a la capital y después como 4 horas en carretera y como 8 horas en lancha para llegar a los centros electorales que me correspondían y yo me fui y regresé como a los 3 días después de haber recogido todo y me dijeron no ya tus votos no valen ya el presidente este electo era una farsa aquí en este país eso fue hace poco en el año 93 estábamos presos nosotros por la rebelión del 4 de febrero el resultado electoral lo dieron en un canal de televisión los venezolanos lo saben salió un señor pusieron su musiquita y ganó Rafael Caldera mentira no era el resultado del CNE ahora para usted activar la máquina de votación tiene que activarla con su huella dactilar está garantizado el secreto del voto pero además está garantizado que una persona un voto no hay forma ni manera ¿saben qué pide la oposición? votó como se llama con papeletas manuales eso es lo que pide la oposición porque ahí es donde ellos son expertos en trampa eso no volverá más nunca como tampoco volverá la oposición a gobernar este país más nunca tengan la certeza que es así reciban ustedes hermanos y hermanas de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela el más grande de los abrazos nuestro más profundo agradecimiento por su presencia acá por venir a acompañarnos por decirle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela cuando vayan al mundo a decir digan en Venezuela hay una revolución a nosotros eso no nos preocupa porque en verdad en Venezuela hay una revolución una revolución Estados Unidos lo sabe la Unión Europea lo sabe y por eso nos persiguen y eso no nos va a hacer cambiar a nosotros nada el presidente ha lanzado una propuesta a Venezuela que sirve para el mundo las siete transformaciones que es una revolución pues pero que nos encontremos en la calle el 29 de julio para celebrar la paz en Venezuela y para que el mundo sepa que la revolución bolivariana en Venezuela tiene larga vida larga vida cuando les recomiendo si algún sector de la oposición se mete con ustedes apártense de ellos son terribles terribles si los señalan apártense de ellos son terribles nosotros lo hemos vivido aquí en Venezuela quemaron seres humanos vivos solo por parecer chavistas solo por parecer chavistas bueno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a Venezuela esta es su patria díganle al mundo lo que ustedes van a ver aquí nosotros estaremos muy contentos que ustedes le digan al mundo y le agradeceremos profundamente que sean capaces de ser los voceros de Venezuela en el mundo de lo que ocurre en el pueblo de Venezuela y que el mundo sea testigo que este pueblo no se rinde ante nada ni ante nadie y lo tenemos muy claro muy muy claro el rol que nos corresponde jugar un abrazo para ustedes muchas gracias bienvenidos a ustedes las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela pues quien le daba la bienvenida a estos acompañantes internacionales más de 800 que estarán durante el próximo domingo desplegados en el territorio venezolano además resaltaba la gratitud de que sean ellos son los voceros de llevar el mensaje al mundo de este proceso electoral presidencial es la información y como ella retornamos al pase adelante presidente